Hola a todos, en este video quiero enseñarles a hacer o mandar a hacer una barra semiolímpica. Por supuesto, esta barra es casera pero muy funcional. Así que si te interesa la información, continúa en el video y te invito a que te suscribas al canal y activar las notificaciones dándole en la campanita. Primeramente te voy a comentar por qué decidí hacer este tipo de barras. Por un lado, antes de la cuarentena empecé a comprar cosas para entrenar en casa. Tengo aproximadamente 160 kilos en discos olímpicos y necesitaba una barra que pudiera soportar este tipo de discos. El segundo punto es que al entrenar en casa con una barra Z se me hacía difícil el agarre en el press de banca y en el peso muerto. Entonces necesitaba una barra recta. Y el tercer punto, cuando busqué las barras semiolímpicas, cuando estaba buscando todo el material para entrenar en casa, costaban alrededor de 1.200 pesos mexicanos en Mercado Libre. Actualmente esas mismas barras en las mismas tiendas en Mercado Libre cuestan 1.900 pesos. Y pues por cuestiones económicas decidí adaptar algo. Pero vamos a lo que interesa, la barra semiolímpica casera. Primeramente en mi video pasado enseñé a colocar una barra para dominadas con 160 pesos mexicanos. Con el mismo tubo, un tubo galvanizado de 3 cuartos para agua, empecé este. Mi base es un tubo de 1.5 metros o metro y medio, aunque recomiendo que sea un tubo de aproximadamente 1 pulgada o pulgada y cuarto de grosor. A mi me acomoda bien este tubo, porque las barras que hay en el gimnasio son de este grosor, son barras negras, entonces son las que yo ocupo. Pero la mayoría de barras olímpicas tienen un poco más de grosor, por eso es la recomendación. El costo del tubo fue de 100 pesos por metro. Yo utilicé 2 metros porque utilicé como base 1.5 metros. También utilicé un tubo galvanizado de 1.75 para agua. Siendo sincero, este tubo me fue muy difícil conseguirlo. Lo busqué en varias ferreterías, en varios lados, no lo pude encontrar, fui con varios herreros y nada. Hasta que fui a un depósito en donde compra bierro viejo, ahí lo conseguí. Solo necesitaba 50 centímetros, conseguí un tramo de 1 metro, me lo vendieron en 30 pesos. Muy económico. Es un tubo muy grueso y muy resistente. Vi también que tenía un tubo galvanizado de 3 cuartos como el que yo compré. Si lo hubiera comprado allí, me hubiera salido mucho más económico. En vez de pagar 200 pesos, tal vez habría pagado 50 pesos por el tubo galvanizado de 3 cuartos. Y no te lo venden por tramo, sino por lo que pesa. También requerí de 2 discos con orificio de 1 pulgada. Esos discos ya los tenía yo. Pero antes de integrar esos discos, iba a integrar 4 rondanas. 2 de 1 pulgada y 2 de 1 pulgada y media o de 2 pulgadas. El costo de las rondanas es de aproximadamente 50 pesos por todas. Compré las rondanas de 1 pulgada y embonaban bien en el tubo de 3 cuartos. Pero era el mismo tamaño que del tubo de 1 3 cuartos. Así que no iba a servir como tope entre las barras, entre los tubos y los discos. Entonces, mi alternativa era soldar la rondana de 1 pulgada con la de 1 pulgada y media o 2 pulgadas. Para que así me sirviera de tope y no se cayeran los discos a la barra de 3 cuartos. Ya teniendo los materiales, sería cuestión de ir con un error. Yo daré las medidas de mi barra, pero cada quien puede adaptarlo a sus necesidades. En mi caso decidí que midiera 1.5 metros, es decir, metro y medio. Porque el espacio en donde yo entreno es muy pequeño. Pero no decidí tan chico como mi barra Z que tengo. Porque debo de dejar un espacio entre el tope y los primeros discos. Cuando hago press de banca para que no choquen mis brazos. Entonces, yo pedí que mi barra base midiera metro y medio. Pedí que las barras que sostenieran los discos midieran 25 centímetros cada una. Porque en mi barra Z miden 21 centímetros y quería adaptarles un poco más de peso. Entonces pedí primero soldar los discos con el tubo de 25 centímetros. Es decir, es de 1.75 metros. La variación sería soldar las rondanas entre sí. La rondana de 1 pulgada, la rondana de 1.5 pulgada o 2 pulgadas. Y después soldar con los tubos de 25 centímetros. Después pedí soldar esos tubos ya con el disco a los extremos de mi tubo principal. El que mide 1.5. El herrero debe de tener cuidado a hacerlo lo más recto posible. El costo de trabajo ronda entre los 100 pesos y 150 pesos mexicanos. En mi caso, para fortalecer la barra, aunque ya era muy fuerte, decidí rellenar los tubos con mezcla de cemento. También lo hice con el fin de que fuera un poquito más pesado. Utilicé más o menos 2 kilogramos de cemento. El costo del cemento por kilogramos es de 6 pesos. Es decir, utilicé 12 pesos de cemento. Ahora sí, ya lista a probarlo. Vamos a iniciar metiéndole 70 kilos. 35 kilos de cada lado. Los aguantó sin problema. Vamos a meterle otros 10 kilos de cada lado. Ya van 90 kilos. Los aguantó sin problema. Ahora, vamos a hacer nuestra última prueba. Son 65 kilos de cada lado. Es nuestra misma barra. Es una barra muy resistente. Y entonces serían 130 kilos más los 5 kilos de los dos seguros. Y la barra pesa 6.6 kilos. En total son 141 kilos. Bien. Lo aguantó sin problema. Y la barra es muy resistente. Yo la adapté a mis necesidades. El espacio donde el treno es muy pequeño. Por eso la quise de metro y medio. Sin embargo, cada uno la puede adaptar a sus necesidades. Puede que puedan hacer que mida 2 metros. Que cada tubo de los costados mida 30 centímetros para que le quepa más peso. Pero cada quien verá por sus necesidades. Si la barra aguantó bien mi peso muerto, también aguanta bien mi press de banca. Así que para mí es muy funcional. La barra es muy resistente y por lo menos si ha de aguantar unos 180 kilogramos. El costo es variable. Yo gasté 200 pesos en el tubo galvanizado de 3 cuartos. 30 pesos en el tubo de 1 3 cuartos. Y 20 pesos de las rondanas que no usé. Los discos los tenía y el trabajo esta vez lo hice con mi papá. Entonces no gasté en mano de obra. Y gasté 12 pesos en el cemento. En total gasté 262 pesos porque me ahorré varias cosas. Pero aún así puede ser más barato si los tubos los consigues en el fierro viejo. Puede que sin el ahorro que yo hice pero pagando mano de obra te cueste 250 pesos. El costo de las barras semiolímpicas en Mercado Libre es de 1.900 pesos las más económicas. Y actualmente publicaron una barra casera de alrededor de 700 pesos. Aún así hay un gran ahorro comprando los materiales y yéndolo a hacer con un herrero. Por supuesto es evidente que hay mucha comparación entre una barra olímpica y esta barra o esta idea de barra. Por ejemplo el tamaño de las barras olímpicas hay de 2 metros y 2 metros 20. También la movilidad de las barras de los costados que soportan el peso. En la que hice no tiene movilidad así que no se pueden hacer ejercicios de altero fin. Aún así la barra es muy funcional. Bueno les dejo este video. Espero les haya servido, haya sido de su interés. Y si así fue háganmelo saber en los comentarios. Saludos. Saludos.